¡Suscríbete al canal! 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 Ya están los dos servistas y los dos olimpistas. Atención. Y vuelvan a pasar. ¿Qué es lo que ellos van a hacer? Demasiado fácil. Tienen que hacer un peinadito de última moda con unos accesorios que se llaman, ¿cómo? ¿Ustedes saben cómo se llaman estos? Pinzas, muy bien. ¿Saben que en Europa están de moda las pinzas en los cabellos? ¿Sí? ¿Sabían ustedes? ¿Y ustedes saben que todo el verano ustedes van a usar pinzitas por el cabello? ¿Cierto? Ahora ustedes lo van a ver. Tenemos dos estilistas que vinieron de Europa. Ella le va a hacer un peinadito a la princesita que está aquí. Y este príncipe que está aquí le va a hacer un peinadito a la princesita que está ahí. ¿Quién consigue tener más broches o más pinzas en la cabeza va a ser el ganador. ¿Está bien? ¿Entendieron toditos? La hinchada comienza a la una, a las dos y a las tres. ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ay, ay, 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 ay! Sigue el tiempo. ¡Sigue el tiempo! ¡Más rápido! ¡Eso! ¡Más rápido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un aplauso! Ahí está. Sigue el tiempo, sigue el tiempo. Y ahora sí. Comenzamos a contar. Cuenta conmigo hasta tres. ¡Un aplauso! ¡Más rápido! ¡Diez tiempo cumplido! ¡Miren un poco! ¡Ay, ay, ay! ¡Se empezó! ¡Opa! ¡Qué pasó! ¡Guau! ¡Ay, me van a pisotear por los garones! Sigue el tiempo. ¡Eso! ¡Muy bien! Eso 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 Sí 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 Un poquito más Eso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pico número tres! ¡Excelente, tío! ¡Excelente! Muy bien, muy bien. Sin talla de igual. ¡Ah! ¡No te calles, no te calles, que me dejes loca! Demasiado bien. ¡Demasiado bien! Atención. ¡Kiko! ¡Cállate, cállate, que me dejes! ¡Kiko número cuatro! ¡Uno mejor que el otro! ¡Impresionante! Pero vamos con la segunda imitación. La segunda imitación es más fácil. Vamos a ver cómo se tienen que reír los competidores. Fácil. Así como si hubiéramos ganado CNT por ahí, ¿eh? Atención. Pensemos en... Un buen premio. Atención. ¡Kiko número uno! ¡Kiko número uno! ¡Kiko número uno! Tío, Kiko me dio dos patadas y me empujó para allá cinco veces. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Kiko número dos! Está complicado el número dos, ¿eh? Está complicado el número dos. Parece pato, dicen acá, ¿eh? ¡Kiko número tres! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ma! ¡Claro, María! ¡Excelente! ¡Demasiado bien! Por último, ¡Kiko número cuatro! Ya ganaron, no ganaron. Viene la última competencia. La última competencia les va a salir normal y natural, fácil. Diciendo que para las mujeres es imposible, porque puedo asegurar, y meto la mano, no en el fuego, no, pero en cualquier cosa, por las mujeres, me dicen ustedes, ¿verdad que no existe mujer en el mundo que sabe roncar? ¿Verdad que las mujeres no roncan? No, ¿verdad? No, ¿verdad, mujeres? No, hay... Ay, 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 no, hay mujer en el mundo que ronca, yo sé eso, ¿eh? Escuchen un poco cómo tienen que roncar los competidores. ¡Valiendo diez puntos! ¡Ronco número uno! ¡Ose, Dios! Ni de vecina no quiero estar cerca, ¿eh? ¡Natural salió esto! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Ronco número dos! Muy bien, muy bien, demasiado bien. Acá está lo complicado. ¡Ronco número tres! Meutes. Meutes. Parece caballo, dicen acá, ¿eh? Muy bien. Y por último, el último competidor que arrasa. ¡Ronco número tres! ¡Ronco número tres! ¡Ronco número tres! ¡Ronco número tres! Dios mío, Dios mío, pobre señora, Dios mío, tampones, no sé, audífonos, auriculares, no hay caso. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para los cuatro competidores, excelente. Ahora sí, la votación. Aplausos para el número uno, muy bien, número uno, muy bien. Para el número dos, muy bien, número dos. Para el número tres. ¡Encedente número tres! ¡Para el número cuatro! ¡Diez puntos! ¿Para qué club? ¡Olimpia! ¡Olimpia! ¡Ay, ay, ay! Regalitos para todos